Tenemos saludos para César Gauna y María Romero, que pidieron insistentemente ser saludados, así que lo estoy haciendo como corresponde. María Julia Fernández, feliz cumpleaños, de parte de Diego Mieta. Pilu y Claudia, un beso muy pero muy grande, lo debía de ayer. Silvana, que cumplió años del laboratorio de Osvaldo García Arena, un beso a todos los que trabajan allí, pero especialmente a Silvana, que fue su cumpleaños. Saludos para el doctor Juan Carlos Mena, del Sagrado Corazón, que operó exitosamente al Puma Julio César Rodríguez. Mirá vos, el Puma Rodríguez. Así que les mandamos un abrazo, él está muy bien y el médico un crack. María Soledad Lagrué, cumple 29 años, Peque y Tato, de Concesión del Uruguay, en este lugar en donde me parece que estuvo el pulpo en estos días y dejó una deuda importante, que él pretende saldar de alguna manera a través mío con este saludo. Peque y Tato, si está todo bien, quedamos a mano. Y si no, lo van a buscar, mañana les doy la dirección exacta de su casa, como para que lo puedan tener a mano. Un devoto, cerca de la cárcel, donde va a terminar en uno o dos años más. Es un tema de tiempo, nada más que eso.